¡Que viva los veteranos de guerra! ¡Es palapón! ¡Es palapón! ¡Es palapón! Aquí las tres marchas de los empleados públicos y veteranos, tanto del FMLN y Fuerza Armada, se convirtieron en una sola. A 100 metros del portón de acceso a la Asamblea Legislativa, un pelotón de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden esperaba. Bien compañeros y compañeras, aquí ya vemos tres sectores representados, salud, seguridad y educación. Que apruebe los fondos para los veteranos de guerra. Le decimos al ministro de Gobernación que no nos dé paja, que no hay carnet, allí están. Pero está favoreciendo a llegados al FMLN para carnetizarlo, aún no habiendo peleado esa guerra. Los sindicalistas y veteranos no utilizaron violencia, pero con gritos y consignas pidieron una y otra vez ser recibidos por diputados para hacerles saber sus exigencias, todas relacionadas con beneficios económicos. Estamos trabajando en condiciones de probables, ya que el salario que recibimos es una miseria. El lugar donde nosotros laboramos no cuenta ni con las necesidades básicas para laborar. Queremos nuestra pensión, que son 300 dólares. Queremos nuestra insinuación de 5 mil dólares. No tenemos nada, ni tierras, ni nada, no nos han dado nada. Tras varias horas, diputados de la fracción de Arena salieron del Palacio Legislativo para escucharlos. Recibieron una comisión con representantes de todos los sectores. Queremos decirles que estamos a favor de que se respete el escalafón de educación. La unidad de mantenimiento del orden se mantuvo alerta. El anillo de seguridad contempló todo el centro de gobierno, pero no hubo necesidad de actuar. Los manifestantes se retiraron al filo del mediodía, esperando que sus acciones tengan eco en las autoridades. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.